Hola, doctor Roriván, buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, sí, yo lo escucho, usted me escucha. Listo, sí, señor, ahí le estoy oyendo. Doctor González, ¿se siente usted rectificado por el ministro de Hacienda? No, no, rectificado ni que yo me haya retractado. No, lo que pasa es que cuando nosotros estábamos en el Congreso de ENERCOL el jueves, para aclararles a los oyentes, en la última parte de la conferencia mía, hablamos de financiación de las necesidades energéticas. Entonces, la afirmación mía fue que el mundo está preocupado por la financiación de largo plazo. Las reglas fiscales en el mundo han tenido dificultades. Que los países europeos tienen unos saldos de deuda pública con respecto al TIC, más del 100%. Estados Unidos está en el 108%. Entonces, es necesario en el futuro pensar en mecanismos alternativos de financiación. Entonces, yo lo que siento es que se exageró o se puso en boca mía como si yo estuviera diciendo que necesitamos modificar las reglas fiscales estos días, porque el gobierno está pensando en modificar las reglas fiscales. A ver, doctor Jorribán, no es que pusieron en sus labios cosas que usted no había dicho. Usted dijo, lo cito entre comillas, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para ver cómo podemos mostrar alternativas de flexibilización de la regla fiscal. Esto no era, tenemos que ser indisciplinar. Sí, pero ahí, Néstor, la temporalidad es clave. Yo no dije que íbamos a presentar un proyecto de ley estos días. Cuando comenzó la regla fiscal, Néstor, en el 2011, nosotros teníamos un saldo de deuda pública con respecto al PIB más o menos del 35%. Hoy estamos en 60%. Es decir, desde el 2011, cuando comenzó la regla fiscal, nosotros hemos aumentado el saldo de deuda pública del 36%, casi el 60%. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que hay unos problemas de las finanzas públicas. Vuelvo a insistir, no solamente en Colombia. Este es un problema a nivel internacional porque los países siguen aumentando el gasto, pero han reducido los impuestos. Es un fenómeno internacional. Entonces, lo que yo dije el jueves es, es importante que pensemos en la estructura de finanzas públicas. Pues, vuelvo a decir, no solo en Colombia, a nivel internacional, porque los saldos de deuda pública en el mundo entero están pasando a niveles insospechados. Cuando Argentina firmó el Plan Brady en los 80, 30% del saldo de deuda pública sobre el PIB era absolutamente escandaloso. Y de eso no se podía imaginar nadie que la deuda pública pudiera llegar hasta allá. Y hoy todos los países del mundo están en el 60, 70, más del 100%. Ese era el contexto. Sí, sí, sí. Pero entonces, ya dijo el doctor Bonilla, su compañero del Ministerio de Hacienda, que no se está pensando en este momento en presentar un proyecto, porque esto debe ir al Congreso de la República para que aprueben cambios en la regla fiscal. Entonces, si no van a trabajar en un proyecto, ¿cómo piensa usted de pronto que se materialice su idea de que Colombia tenga una regla fiscal verde, como la ha llamado usted? Ah, no. Simplemente que desde planeación, desde los distintos centros de pensamiento, empecemos a mirar que es lo que está pasando con las finanzas públicas del mundo, porque es que los niveles de deuda a los que hemos llegado, vuelvo a decir, eran niveles de deuda absolutamente insospechados hace 30 años. Estados Unidos, vuelvo a decir, andan con más del 100% de saldo de deuda. Es que, ¿qué pasó después de los 80? Después de los 80, ningún país del mundo logra bajar el gasto. Ningún país del mundo logra bajar el gasto. En cambio, los impuestos a la renta en todos los países del mundo han caído. A la gente se le olvida que a principios de los 80, los impuestos a la renta en el último rango eran del 90% la tarifa. Todas esas tarifas se bajaron al 40, 45. Pero el gasto público en ningún país del mundo bajó. Entonces usted lo que tiene es una brecha que se siente porque el gasto público sigue subiendo y los impuestos cajeron. Yo lo que quería o lo que quiero y sigue insistiendo es que aquí hay un problema estructural de finanzas públicas a nivel internacional y a nivel colombiano. Pero la regla fiscal no es precisamente, doctor Jorge Iván, para arreglar eso, para garantizar que tenemos disciplina fiscal. Pero yo vuelvo a esto a lo mismo. Tenemos regla fiscal desde el 2011. Y el saldo de deuda pública en el 2011 era 36%. Ahora estamos en 60%. Bueno, todos los gobiernos tienen sus explicaciones. En el gobierno pasado la explicación fue la pandemia, que tenían toda la razón. Lo que uno va viendo a medida que pasan los días es que los gobiernos van encontrando mecanismos de flexibilización de las reglas porque se sientan todos en condiciones muy difíciles. Pero se la pongo al revés. Imagínese lo que pasaría si no hubiera regla fiscal. Ah, no, también, claro, es que yo no estoy diciendo que eliminemos las reglas, sino que pensemos cómo somos responsables fiscalmente. Claro, en el fondo la pregunta, Néstor, es por qué los países no son capaces de aumentar la tributación al ritmo que están aumentando el gasto. Es que, mire, el problema con el gasto es que la población envejece. Entonces usted necesita atender a los viejos con aparatos sofisticadísimos, escáneres sofisticadísimos en el margen rural cada vez más plata. Es ciencia y tecnología. Usted antes se contentaba en esto con un aselador de partículas de 40 kilómetros. Ahora usted necesita un aselador de partículas de 150 kilómetros. Antes usted se contentaba con mirar las estrellas con un telescopio. Ahora necesitamos poner un telescopio, un telescopio web, que está tratando de calcular cuántas estrellas fuera de la Vía Láctea. Entonces los seres humanos tenemos presiones colectivas. Cada vez más complicada, súmele a esto. El tema ambiental. Súmele a esto el tema ambiental. ¿Y qué se responde usted mismo a esa pregunta que usted hace? ¿Por qué Colombia no es capaz de aumentar la tributación al remanqueamiento del gasto? Bueno, pues hicimos... Este gobierno es una reforma tributaria brutal. Una reforma tributaria que aumenta en 20, 22 billones de pesos. Yo también lo que he dicho estos días es la responsabilidad fiscal de este gobierno es increíble. Primero, reforma tributaria. Segundo, asumir el golpe de un incremento del servicio de la deuda de 30 billones adicionales entre el 2023 y el 2024. Y tercero, haber asumido el déficit del Fondo de Estabilización de los Reunos de los Combustibles. Es que en esto hay una concordancia entre el ministro Donnelli y yo total. Yo no sé por qué dicen que el ministro Donnelli me corrigió o me qué, o me... ¿Me rectificó? Me rectificó. Pero bueno, era eso. Eso es simplemente eso. Es que se ha dicho, doctor, Iván, porque decir que hay que flexibilizar la regla fiscal asusta a los mercados y su frase parecía... Yo también soy consciente de eso, Néstor. Yo también soy consciente. Yo creo que debe haber insistido mucho más en el futuro, esto no lo vamos a hacer. Pero bueno, para mí, y en la charla, en el Górico, yo creo que yo le dije así, pero obviamente los medios tienen razón. Yo le agradezco a los medios, ustedes saben esto, que nos ayudan a todos a pensar esto. O sea, si ustedes me dicen que le faltó ser más... Perfecto, yo acepto todos los comentarios, les agradezco, pero bueno, lo vuelvo a decir clarísimamente. Hay una consonancia perfecta con el ministro Ricardo, con el ministro como un lobo, con José Antonio, en el corto plazo no. Lo que yo pienso en esto también, y en esto creo que lo hablamos algunas veces, ¿cuál es la función de Planación Nacional? Entonces, Planación Nacional encuentra que el saldo de deuda pública con respecto al PIB pasó de 36 a 60 en los años de regla fiscal. Entonces, lo que dice Planación es qué es lo que está pasando con las finanzas. ¿Por qué la regla fiscal no ha sido suficiente? Claro, usted me dice, ¿qué tal que no hubiera dicho? Perfecto, entonces miremos y evaluamos qué es lo que está pasando. Pero cuando los países siguen aumentando el gasto, los países, no Colombia solamente, son incapaces subir la tributación al mismo mismo, es que la gente se le olvida. Yo lo vuelvo a decir, Néstor, los impuestos a la renta en Inglaterra y en Estados Unidos tenían tarifas en el último rango del 90%. Si usted oye el 90% de impuestos a la renta, todo el mundo le asusta. Pero con un costo, bienestar, bienestar. Sí, es la aclaración que hace esta mañana el doctor Jorge Iván González, que es el director de Planeación Nacional. Gracias por acompañarnos y feliz día. Hoy, muchas gracias a ustedes y yo sí creo que esta es una conversación entre todos. Entre todos, se estemos aclarando. Yo también le agradezco a los medios que me hayan dicho estos tres días, bueno, exactamente qué fue lo que usted dijo. Y con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Muy amable, que es que cambiar la regla fiscal, por supuesto, no solo asusta a los mercados, sino parece una invocación a cierta indisciplina de carácter económico desde el gobierno. Lo aclara el doctor Jorge Iván González, director de Planeación. Diez de la mañana, cinco minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.